¿Qué es la CGLU? Desde CGLU celebramos con alegría el Día Mundial de las Ciudades, que somos la administración más cercana a la ciudadanía y que por lo tanto somos el lugar de la innovación, de la cooperación para hacer frente a los grandes retos globales. Y además somos la administración que está concentrando la mayor parte de la ciudadanía, cada vez más gente vive en las ciudades y por lo tanto estamos destinadas a ser actores cada vez más importantes en la escena internacional. Gracias.